Jesucristo Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Por ti senor Soberan a ti Dios de lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Dios de lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuya es todo el honor Dios de lo imposible, te adoramos Por siempre y siempre, Eres invencible, soberano Dios de lo imposible, tuya es toda la gloria Dios de lo imposible, te adoramos Oh, 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 oh Tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Al único digno Al único digno Al cordero inmola Que rompió el poder de la muerte Que rompió las cadenas de maldad Porque no había forma De que el sepulcro lo retuviera en Londo No había manera de que las ataduras lo detuvieran No, cuando muchos piensan que todo terminó Que no hay remedio, que no hay camino Que nadie puede abrir la puerta de la cárcel Yo te digo Yo soy el Dios de lo imposible 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 Dios de lo imposible, ya adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Dios es todo el hombre Tuya es toda gloria Tuya es toda la gloria Tuya es todo el hombre No hay cadena que no se pueda romper Con el poder de la sangre No hay cadena que no se pueda romper No hay cadena que no se pueda romper No hay cadena que no se pueda romper